Esta enfermedad es una enfermedad causada por virus. La diferencia que hay entre un virus y una bacteria. Si por A o B no están al tanto de la diferencia que hay entre un virus y una bacteria, es como si ustedes estuvieran confundiendo un caramelo de menta con un gato. Son cosas completamente diferentes. Nadie confundiría un caramelo de menta con un gato. Pues nadie debe confundir un virus con una bacteria. El virus es una molécula química. Es un concepto importantísimo. El virus, los virus, no son seres vivos. Al no ser seres vivos, los virus no nacen. No crecen. No mueren. Como un caramelo. El caramelito está ahí en el escritorio. ¿Y cuándo es que el caramelito adquiere su razón de existir? Cuando yo lo saco de su envoltura, me lo pongo en la boca, se disuelve y digo, qué rico caramelito de menta. Allí es donde el caramelo, ese pedacito de sustancia, toma, entre comillas, cuerpo. Existe. Igual es el virus. El virus es una molécula química que en su centro mismo, y ustedes han visto las figuras que hace el virus, que se tiene uno del virus. En el centro mismo tiene una molécula grande, que es un ácido nucleico. Esto lo han estudiado en la escuela. Y el virus, este ácido nucleico, o es de ADN, ácido desoxirribonucleico, o es de ARN, que es el ácido ribonucleico. ¿Se acuerdan que eso les enseñaban? Son las moléculas de la vida. En el ADN, allí está la plantilla de lo que somos, el plano maestro de lo que somos, la forma de nuestra nariz, si vamos a ser calvos, si nos va a dar cáncer, si somos altos, bajos, el color de la piel, la inteligencia, la tendencia a presentar cáncer, diabetes, cualquier cosa. Todo está en ese plano maestro. Bueno, el virus también tiene su plano maestro. Y entonces, en el centro mismo de este virus, allí está, y les voy a mostrar. Este es el virus. Este no es un ser vivo. Pero, acá en el centro, en el centro, está el RNA. Este es su centro. Y esto es tan importante para el virus, que miren, se fabrica su caparazón. Acá está en plomo, ¿ve? Esta caparazón está compuesta por grasas, hidratos de carbono, proteínas, protegiendo, pues, su centro, porque esto es lo más valioso para el virus, su ácido nucleico. Y aparte de eso, tiene estas como cositas, ¿ven? Como antenitas. Estas son las famosas espigas del virus, ¿ok? Entonces, este es un virus. El virus no es un ser vivo, no nace, no crece ni muere. Lo único que hace un virus es reproducirse. Entonces, este virus ingresa a las células usando estas espiguitas. Estas espigas que tiene acá son las que usa el virus para entrar a las células y, de esta manera, infectar a los huéspedes. ¿Ok? Entonces, el virus ha aparecido en la China. Se piensa que apareció alrededor de octubre del año pasado. Ya empezó a causar algunos casos en noviembre. Los primeros casos de enfermedad se dieron en la ciudad de Wuhan en el mes de diciembre. Y el primer caso se anunció el 31 de diciembre del anteaño pasado. O sea que ya tenemos más de un año de que se anunció el primer caso. La distribución de la gravedad de la enfermedad. Esto es extraordinariamente importante lo que les voy a decir. La distribución de la gravedad de la enfermedad. ¿Cómo es esto? Y acá tienen que recordar ustedes tres números. 80, 15, 5. 80, 15, 5. 80 más 15, 95. Más 5, 100. 100%. ¿Qué es 80? ¿Qué es 15? ¿Y qué es 5? 80 es el porcentaje de gente que al infectarse con este nuevo coronavirus o no se da cuenta porque es asintomática o le da un dolorcito de cabeza que piensa que es el cambio de clima. Es decir, es una enfermedad muy leve. 80, 80% de la gente. La gran mayoría. ¿Qué cosa es 15? 15 es aquella persona que se infecta y que cae en cama. Con fiebre, con escalofrío, con dolor de cuerpo, con diarrea. Cae maleteado a la cama, a la cama. Inferno. Eso es el 15%. También va a salir, pero va a recuperarse más lentamente, va a tener más secuelas. ¿Me entiendes? Va a salir complicado, pues. Pero igual va a salvarse. ¿Y qué cosa es 5? 5 es el grupo de personas que al infectarse se van a complicar y van a llegar al hospital y van a llegar, de repente, algunos de ellos a la UCI y algunos de ellos se van a morir. ¿Qué cosa me da un 0% de riesgo de contagio? ¿0% sería que yo? Bueno, estoy poniendo el 50 y esto es 100. Ok, 0, 50 y 100. 0% es que me quede totalmente aislado en una casa y que no vea absolutamente a nadie, nunca. Entonces, ¿quién me va a contagiar? ¿No es cierto? Por lo que hemos dicho. Esto se contagia de persona a persona. Cuando la gente está cerca y la nariz y la boca están al descubierto. Entonces, si yo vivo en mi casa, no sé en dónde tendría que vivir en la selva, aislado en un desierto, en que no vea ningún ser humano y no sé qué voy a comer. Bueno, ese 0%. ¿Y cuál es 100%? Cuando hay mucha gente en un lugar sin mascarillas, reunida por largo tiempo en un lugar cerrado y sin ventilación. Por ejemplo, un bar, una fiesta cerrada. Ese es 100%. Ahí hay contagio seguro. Si hay mucha gente de diferentes hogares que no vive juntas, sin mascarilla, por un montón de tiempo, y el lugar es un bar cerrado, un restaurante cerrado, sin ventilación. 100%. Muy bien. Un supermercado, por ejemplo, está aquí, es debajo, de mediano riesgo. Depende de cuánta gente hay, si la gente usa mascarilla o no, cuánto tiempo me voy a quedar. Porque el supermercado es cerrado, pero es amplio. Un concierto de música, es alto el riesgo. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea al aire libre, de repente, la gente está muy juntita y está cantando y los aerosoles salen. ¿Ve? Un concierto. Una playa. Depende. Si es una playa en la que yo voy y el próximo bañista está a 10 metros y de repente prende un cigarrillo y ni siquiera lo vuelo, pues es de muy bajo riesgo. Pero si esta playa a la que voy, las toallas están juntitas y yo puedo oler el arroz con pato que sacan al lado, es alto pues y está por acá. Se dan cuenta entonces estas son situaciones diferentes. Una procesión, por ejemplo, es de mediano porque a pesar que es al aire libre, están muy juntos y están cantando. Lo que baja allí es que se están moviendo todo porque están caminando. Eso disminuye el riesgo. Entonces no es de que o me contagio o no me contagio, sino hablamos de probabilidad de riesgo. Otra, el caminar, por ejemplo, si yo salgo a caminar a pasear mi perro y no hay nadie, eso es de bajísimo riesgo porque no hay gente alrededor. ¿Cierto? Un gimnasio, eso es de mediano o alto riesgo. La gente está jadeando, el lugar es cerrado, la superficie puede ser sucia, el gimnasio es de mediano o alto riesgo. Un restaurante abierto como lo que van ahora a hacer en Lima, eso es de mediano o alto porque si las mesas no están espaciadas, por más aire que haya, puede haber contagio. ¿Por qué? Porque el tiempo es largo allí, la gente no está usando mascarilla y la gente puede estar muy junta a pesar de estar al aire libre porque es un restaurante abierto. Un restaurante cerrado ya es más riesgo porque está cerrado. Transporte público es de alto riesgo. ¿Se dan cuenta entonces? Fíjense, es probabilidad de riesgo de lo que hablamos, no es de que te contagias o no te contagias. El cine, uf, va a depender del aforo. Si yo voy a un cine y estoy solito y no hay nadie, ¿quién me va a contagiar? Pero si estoy en un cine y está lleno, por supuesto que es de muy alto riesgo ese cine, ¿cierto? Ir al estadio, uf, quienes han ido al estadio saben que todos están sentados al mismo allí y todo el mundo está gritando y están hablando y cuando hay un gol sale un gol, todo el mundo grita los aerosoles y como están, a pesar de estar al aire libre, están todos juntos, este es un lugar de alto riesgo. Las pichangas, lo que preguntaba al profesor, si yo voy a jugar y me voy a acercar con una persona y estoy para quitarle la pelota, me pongo a ir pecho contra pecho, espalda contra espalda y el otro me pasa el virus rapidito. ¿Sí o no? Like that. Eso es de alto riesgo. La misa, igual. Si es una misa que no tiene un aforo adecuado, todo el mundo está en un espacio cerrado, está la gente muy junta por más de una hora y sin mascarillas de repente o se las sacan para cantar, alto riesgo. las marchas, esas famosas marchas de Perú, la gente está al aire libre, están caminando, están espaciados, están con mascarillas, entonces es de bajo a mediano riesgo. A ver, cuando se hacen estudios de vacunas o de cualquier medicamento en realidad, cualquier medicamento, en este caso estamos hablando de vacunas, hay que tratar de incluir a todos los grupos étnicos, hay que tratar de incluir a los grupos étnicos diferentes de diferentes países, de diferentes etnias, la etnia andina, la etnia anglosajona, todas las etnias hay que incluirlas. ¿Por qué? Porque hay diferencias, hay que incluir a hombres, a mujeres, a jóvenes, a mayores. Un ejemplo, hace como unos 10 años se aprobó acá, más de unos 15 años, se aprobó en Estados Unidos una medicina para dormir. Hay gente que tiene insomnio, no puede dormir, entonces se aprobó la medicina y empezó a usarse, después de hacerse los estudios, se aprobó por la FDA y ¿qué pasó? A los 2, 3 años de usarse la medicina, empezaron a observarse que muchas mujeres tenían accidentes y cuando tenían accidentes en la mañana al levantarse ellas decían no recuerdo nada, yo me he levantado he tomado un medicayuno, he hecho todo lo que tengo que hacer y he salido a manejar y ahí me choqué y ahí descubrieron que la mujer metaboliza diferente esta medicina para el sueño, le hace más efecto. Miren, y cuando fueron a ver en los estudios que hicieron para probar no habían muchas mujeres entonces esta medicina que se llama el ambiente tiene una etiqueta negra que dice atención las mujeres deben tomar la mitad de la dosis porque son muy sensibles ahí está un ejemplo entonces de esos hay muchos ejemplos en medicina y hay que tratar de incluir a todas las personas pero eso es para ver la eficacia de la medicina o de la vacuna otra cosa completamente diferente es la participación ese es otro asunto y a la gente y eso lamentablemente en este país con la historia de racismo que tiene a los negros han sido muy muy maltratados en los años este en el siglo pasado y obviamente ellos tienen recuerdos muy muy dolorosos de cómo con ellos han experimentado tanto y ellos no quieren participar en estudios simplemente y los latinos no quieren participar en estudios simplemente porque la mitad de la población de latinos en este país habla español entonces los mensajes no les llegan en español a ellos entonces es una cuestión de llegada ¿eso influye en saber si la vacuna le va a hacer bien a un latino o afroamericano o no tiene nada que ver? bueno de repente sí pero en el estudio de Moderna por ejemplo y en el de Pfizer si bien es cierto la representación no ha sido todo lo que se quería sí ha habido una buena representación de latinos por lo menos y de afroamericanos no ha sido la que se quería pero sí hay una representación por lo menos adecuada o sea digamos que se puede asumir que las pruebas que se hacen para ver si la vacuna funciona no influye mucho la etnia o el biotipo de la persona porque al final se supone que la raza humana es una entonces no va a influir mucho en el efecto si participan más latinos más negros más blancos no sí podría ser justamente por el ejemplo que le puse cómo una medicina actúa diferente en hombres y mujeres podría ser que otra medicina pueda actuar diferente en gente de otra etnia o que la vacuna actúe más o menos en gente de otra etnia eso podría ser podría ser teóricamente el 80% que les dije de repente ni cuenta se da o de repente le doy un poquito la garganta o le da un poquito de dolor de cabeza necesita algo nada o si es que un dolor un poco más fuerte pues se toma su paracetamol y se acabó y a reposar porque le va a pasar solo y rápido el 15% que va a caer en cama necesitan un doctor o una doctora que los vea y necesitan tomar medicamentos sintomáticos para que controlen sus síntomas su fiebre su dolor de cuerpo su diarrea van a necesitar manejo médico de eso y todos ellos van a necesitar un aparatito que se llama el oxímetro de pulso este aparato es vital para las personas que están en ese 15% este aparatito seguro que ustedes ya lo conocen han visto alguno de estos un aparatito muy sencillo ahí está se prendió este aparatito es como una como esto de la ropa un gancho de ropa ¿ve? ¿y qué se pone acá? el dedo y listo y ahora va a empezar a medir está midiendo y me va está 93 97 ese número ve 97 68 es mi pulso 67 es mi pulso 66 es mi pulso va cambiando ¿ve? pero 97 98 este número es importantísimo el 98 ¿por qué? porque este número indica cuánto oxígeno tienen mis glóbulos rojos cuánto oxígeno tiene mi sangre y una persona que ha caído en ese 15% que está maleteada en su cama y que puede llegar al 5% a complicarse necesita usar este aparato 4 o 5 veces al día y ustedes como comunicadores tienen que enseñarle a la gente cómo usar esto y cómo descubrir temprano la enfermedad ¿por qué? porque cuanto más tarde llega al hospital el paciente que se va a complicar peor cuanto más temprano llega cuando este número de aquí que el mío estaba en 98 empieza a bajar de 95 y se pone 94 93 92 88 89 ese paciente tiene que estar en el hospital para recibir tratamiento temprano y salvarle la vida 90 90 90 ¡Gracias!